Rompieron otra vez un baño que se había arreglado del partido anterior de los incidentes, que ya son reiterados lamentablemente, así que se rompieron los baños, lo va a pagar el Club de Cruz como siempre, como lo hizo anteriormente y como corresponde, pero bueno, ese no es el punto, el punto es que el estadio es de todos los mendocinos, nos cuesta muchísimo dinero mantenerlo bien, es un orgullo de todos los provincianos, por más que pague el club, no podemos estar abriendo un estadio con los riesgos de que lo rompan siempre. Vamos a ver ahora, el gobernador ayer justamente anunció cambios en el operativo, le hizo firmar un acta de compromiso al club, que por supuesto tiene su responsabilidad también, más allá del operativo policial de la provincia, pero el club tiene su responsabilidad para que haya controles, que los delincuentes no ingresen o que las personas que ingresen estén perfectamente identificadas con el fin de que no tengamos que estar siempre corriendo riesgos de que se rompa este bien público. Lo fácil sería tal vez no abrírselos más, yo sé que se barajó esa posibilidad, no desde el gobierno, de no alquilarlo más a Gómez Cruz, pero bueno, vamos a trabajar para que no haya ningún problema en el próximo partido, pero esto no tiene que pasar nunca más. El costo estimado de estos daños es menor porque fue un solo baño, que fueron los proyectiles que vimos en la cancha, lamentablemente, se vio para todo el país un papelonazo, pero bueno, ese costo es más o menos de 4 millones de pesos.